Villa Cachonda, que dicen Villa Cachonda, del barrio de Miraflores... ...y de aquí, de los barrios de allá arriba del cerro... ...una, dos y tres, que se cayó, de momento... ...y había aquí, en esta parte de estos rezagados... ...que había diez o doce, y me dice mi sobrino... ...dice mi sobrino, Tito, Enrique, vamos a ir a por aquellos rezagados... ...que son diez o doce y van a llegar tarde a su pueblo... ...digo, no, aquí, me lanzo yo como un cohete... ...y tuvimos que sacar los once que quedaron, dos vivos... ...lo saqué, este tipo que está aquí, vivo... ...y si yo, tardo un segundo, adiós muy buena... ...allí no bajo nadie, nada más que los monineros... ...del Muñoz Antonio, y el señor gobernador... ...en aquella fecha, hubiera acudido el teléfono... ...al jefe de los bomberos, hubieran ido allí echando una mano... ...ni bomberos, ni nadie más que nosotros, y eso no puede ser... ...que allí había personas, y hoy, y allí, y en aquella fecha... ...y toda la vida del mundo, una persona que se salve... ...eso no tiene precio para mí, y sacamos allí los once o dos... ...nosotros los molineros, del Muñoz Antonio... ...eso lo tengo yo aquí escrito, grabado y con letra de oro... ...este que está aquí, este que está aquí, aquí estoy yo... ...y aquí estoy yo... ...un chico grande... ...jeje... ...yo compartí con la ciudad el dolor de aquella tragedia... ...desde que sucedió en el 64 o 65, han pasado ya muchos años... ...y no dejo de acordarme todos los días... ...cuando paso por el embarcadero de la ribera... ...pero no todos son memorias amargas... ...también recuerdo con nostalgia aquella playa del Molino de Martos... ...me pasó como a los abuelos que se rejuvenecen con sus nietos... ...aquella algarabía dominguera, aquellos juegos, gritos, risas... ...ay, cuánta vidilla me daban... ...pero aquella dicha duró pocos años... ...pronto me contaminaron las aguas... ...ni yo mismo soportaba mi mal olor... ...las autoridades prohibieron los baños... ...y de nuevo yo pagaba por las culpas ajenas... ...después, en los años 90, empezaron a hablar de un plan... ...para sacarme de esta situación de marginación... ...y yo empecé a albergar esperanzas... ...bueno, vecinos... ...bueno, perdón, vecinos y vecinas... ...ya es hora de acabar esta historia... ...y lo voy a hacer expresando mi satisfacción... ...por fin me siento de nuevo integrado en la ciudad... ...gracias a las obras que han hecho en los últimos años... ...ha mejorado mucho mi autoestima... ...y noto que vosotros ya no me miráis como a un enemigo... ...y habéis empezado a daros cuenta... ...que yo soy vuestra principal potencialidad... ...y como las grandes historias nunca terminan... ...siempre hay lugar para escribir el futuro... ...que se plantea ante vosotros... ...y al fin... ...vosotros y yo... ...el viejo Betis Romano... ...el Guadalquivir Árabe... ...estamos escribiendo el mismo futuro... ...y al fin... ...y al fin... ...y al fin... ...y al fin... Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.